La crisis en Venezuela ha sido un tema de preocupación global durante años. A continuación, detallaré las causas, el desarrollo y los posibles escenarios que podrían darse en este país. La hiperinflación, con una tasa anual de hasta 1.300.000%, ha erosionado el poder adquisitivo de los venezolanos y afectado su calidad de vida. A pesar de ser rico en reservas petroleras, Venezuela depende en gran medida de los ingresos petróleros. La caída de los precios del petróleo en 2014 dejó al país vulnerable. La corrupción política y la mala administración han debilitado las instituciones y la economía. La crisis ha llevado a la emigración masiva de venezolanos en busca de mejores oportunidades. La economía está en caída libre, con escasez de alimentos, medicamentos y cortes de energía. La gota que derramó el vaso fue la declaración como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, alineado con el oficialismo, declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado y gran parte de la comunidad internacional cuestionaron los resultados debido a la falta de datos oficiales. Ante la ausencia de actas, el oficialismo acusó un aqueo del sistema de procesamiento de actas, mientras que la oposición denunció fraude. Machado afirmó que poseía copias del 73% de las actas y proyectó una victoria de González con 6,3 millones de votos frente a los 2,7 millones de Maduro, convocando una manifestación pacífica para este martes. En respuesta, el chavismo organizó una marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para defender la paz. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, restó importancia a las protestas, describiéndolas como parte de un u-golpe de Estado de la derecha extremista. El lunes, las manifestaciones en Venezuela contra el presunto fraude fueron reprimidas con violencia, resultando en al menos tres muertos, según diversos reportes. La tensión persiste en las principales ciudades de Venezuela tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, CNE, que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. A pesar de esto, dos días después de los comicios, el CNE no ha publicado las actas de votación y la oposición sigue afirmando que Edmundo González fue el verdadero ganador. Mientras tanto, la presión internacional aumenta para que el oficialismo realice un conteo transparente de los votos. En las calles, continúan las movilizaciones exigiendo la salida de Maduro. Las protestas han resultado en al menos once muertes, según organizaciones de derechos humanos. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó que cinco de estas víctimas fueron en Caracas y expresó preocupación por el uso de armas de fuego durante las manifestaciones, que incluyen a dos menores de edad entre los fallecidos. Los expertos opinan que podría darse una conversación entre las partes opuestas es inevitable. Esto requeriría un proceso complejo y prolongado con un mediador neutral. La disidencia interna dentro del chavismo y las fuerzas armadas podría resultar en un cambio de liderazgo. Dada la historia de golpes de Estado en Venezuela, esta opción no puede ser descartada. Sin embargo, un golpe de Estado no garantiza la estabilidad y puede exacerbar la crisis. Algunos argumentan que solo una intervención militar extranjera podría resolver la crisis. Sin embargo, esto se complica por la participación de potencias como China y Rusia y requeriría el consentimiento de entidades internacionales como la ONU, lo que podría retrasar y complicar la resolución del conflicto.